Yo, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video, quiero cubrir lo que Instagram está planeando lanzar en el futuro próximo, y eso es una pantalla completa de inicio. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, si alguna vez has usado la aplicación TikTok, sabes cómo se ven los videos a pantalla completa. Básicamente ocupa toda la pantalla de Instagram. Actualmente, solo tienes todos los iconos y cosas en la parte inferior, pero quieren hacerlo similar a TikTok para que puedan competir y no morir como una empresa de medios sociales, que es lo que están haciendo en este momento. Así que no puedo hacer eso mucho más grande, pero se puede ver en esta imagen aquí, se puede ver que ahora es pantalla completa. Tienes el botón de inicio y todo eso en la parte inferior. Pero luego tienes el botón me gusta, el comentario y el compartir por todo el video, como en un botón transparente con la leyenda encima. Así que se parece bastante a TikTok. No me sorprende porque todas las empresas o redes sociales están intentando competir con TikTok para mantenerse en el negocio y ser relevantes. Así que tiene sentido que hagan esto. Pero si te gusta como se ven los videos en TikTok, supongo que te gustará esta actualización. Y puedes leer más sobre eso. Esta característica en este artículo, si quieres leerlo, lo he vinculado en la descripción de abajo, pero no un montón de sustancia a esta actualización. Solo va a revisar la forma en que la página de inicio se ve. En mi opinión, prefiero el antiguo Instagram porque tiene un aspecto diferente. Así que...